Mira, señores, los misterreros, ve todas esas cosas que están ahí, bueno, pues esas cosas las tengo yo ahí a propósito, por si hay alguna pega o algo, los perdigones se vienen ahí, pegan, volan, se suben encima de la jaula, mira, eso también está ahí para que se entren por ahí, mira, en la agüita clara, eh, en la agüita clara. Ahora hay tuya todo hoy, eso lo tengo ahí, mañana le tengo que poner allí dos plaquetas, los rincones, eso está ahí por las riñas que se escondan ahí, y en aquel rincón le tengo que poner otra, y allí otra. Y mirad, eh, su agüita, veis, su agüita, eh, con sus bollitas y sus preparitos, eh, agüita siempre fresquita y limpia. Revolcarse, ida, ida, ida. Ahora esto con la mula, este es el mejor terrero que hay, ni afilarse el pico ni nada, ellos están excavando todos los días la tierra cuando quieren. Y esto lo tengo aquí porque el perdigón que da caña se sube ahí, pues esto es así, mirad, mirad los terreros que yo tengo, ¿lo veis? Hay pelea, allí le tengo que poner una plaqueta en el sin rincón y en el sin rincón otra, y ya está. Si hay alguno que le peguen mucho, se viene aquí al refugio, aquí le pongo agua y, o sea, que aquí no se mata ni un perdigón, de eso me encargo yo. Ni se pegan tampoco, hombre, se pegan los primeros días algo y ya está. Pues esto, esto es como yo hago, este es el mejor terrero que hay. Y ya le he arao a chicos todo esto hoy, para que se revolque aquí bien chico. Mirad, lo veis señores, que me junto aquí para sembrar patatas. Mirad, mirad, mirad si me junto aquí, mirad, mirad. Mirad, aquí se revolcan los perdigones y aquí están como reyes. Y chico es un perdigón que vive como un rey. ¿Lo veis? Todo arao. Que me decían la gente, lo tienes que ara, cada cosa a su debido tiempo. Mirad, araito ya, todo lo de chico, bien arao. Todo, 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 todo. Bien arao Chicos No estamos contentos Ha pasado mal día Porque he metido la mula mecánica Y se ha dado una zurra de correr para arriba o para abajo Cuando iba para abajo él corría para arriba Vamos, que no se venía Cuando iba para abajo él para arriba Cuando iba para arriba él para abajo Pero ya está tan fresco Iro, iro Si está aquí bien los perdígoles, iro Iro, iro Está esto Buenísimo para sembrar patatas Mirad los huevos que me tienen ahí la perdí ya 3, 3, 6, 7, 8, 9 Y 10 huevos tiene la perdí Miradlo 10 huevos Pues chicos Es un señor, está aquí en 40 metros cuadrados Para él solo y para él para la perdí Aquí lo tiene Pues estos son los terreros que yo preparo para los perdígoles Este es el mejor terrero que hay Y eso es ahí para la sombra Y aquello que está allá abajo también Para que se metan A la sombra cuando tengo pollinos Y ese también Y esto también lo tengo aquí Para la sombra No creáis que esto está aquí por algo Esto está aquí porque aquí Se meten los pollinos y sombrean Cuando hay varios pollos Pues aquí se meten Uno se meten aquí Y el otro se meten allí Pues esa es la comedia Y el chico está aquí como un señor 40 metros para él solo Y para la perdí Y el otro se meten allí Y el otro se meten allí Y el otro se meten allí Y el otro se meten allí